El movimiento del 15M sigue sumando indignados en Pamplona. Ayer miles de personas se concentraban en la Plaza del Castillo, y una concentración que duraba pasadas las 12 de la noche, a pesar de la prohibición de la Junta Electoral, esa situación de forma pacífica. Hoy jornada de reflexión en la que nos aseguran que el movimiento tiene vida más allá del 22M. El domingo no se acaba la historia, que 2012 va a haber un poquito también de movimiento. Buenas tardes, noche tranquila y pacífica en todas las plazas de España, tras asegurar interior que la policía no intervendrá, a no ser que se produzcan altercados. Lo que está claro es que el movimiento de los indignados gana cada vez más adeptos y siguen pidiendo una democracia real. No sabemos si este movimiento afectará o no la intención del voto de la ciudadanía. Lo único claro es que hoy es jornada de reflexión y que mañana 471.471 electores están llamados a votar en Navarra. Y para que podamos ejercer nuestro derecho a voto, ya está todo preparado en los colegios electorales de nuestra comunidad. Se abrirán 411,986 mesas. Navarra elige a 3.159 cargos. Inspección de trabajo ha calificado de infracción laboral. Grave la utilización de contratos de obra o servicio para unos 1.600 trabajadores eventuales de Volkswagen Navarra. El sindicato Lab denunció que estos contratos estaban en fraude de ley. 20.000 estudiantes universitarios se enfrentan estos días a los exámenes finales. Eso significa pocas horas de sueño y muchas de estudio. La mayoría prefieren hacerlo en la biblioteca de la universidad que estos días está a rebosar. Y en este día de reflexión de lo que todos estamos pendientes es de Osasuna. Los rojillos se juegan esta noche la permanencia en el reino, aunque lo tienen fácil. El empate y la victoria ante el Villarreal valen. Si pierden, nos espera una auténtica noche de infarto, rezando para que los demás equipos pierdan. Pero pocos piensan que eso pueda pasar. Osasuna cuenta con todo el apoyo de su afición. No sé lo que creo, espero que ganen, la verdad. Hombre, espero que ganen y que nos mantengamos ahí, que está bien para todos. Gana Osasuna. ¿Va a ganar? Sí, seguro, seguro. Siempre tenemos que sufrir, somos rojillos sufridores. Que va a dar todo para ganar. Canal 6 Noticias, Ainhoa Hernández. Jornada de reflexión en la que el movimiento del 15M acapara todo el protagonismo. Un movimiento, el de los indignados, que cada vez cala con más fuerza en Pamplona. Anoche miles de personas tomaban la plaza del castillo para reivindicar que quieren una real democracia ya. La mayoría eran jóvenes, pero cada vez no tan jóvenes se suman a ellos en estas concentraciones que finalmente no van a ser disueltas por la policía, a pesar de estar prohibidas por la Junta Electoral. Una sentada que duraba pasadas las 12 de la madrugada. Esta mañana varios indignados vivían una jornada de reflexión pacífica en el que es ya su nuevo cuartel general en Pamplona. Han recogido ya 2.800 firmas. Sobre todo, que no se quede en esto. Seguir adelante. En la plaza del castillo siguen manifestándose y aseguran que seguirán haciéndolo después de las elecciones de mañana. Importante saber que el domingo no se acaba la historia. Que 2012 va a haber un poquito también de movimiento. Quieren hacer ver a los políticos que mucha gente no está de acuerdo con sus decisiones y creen que es el momento de decir basta ya. Cada vez se nos escucha menos. Que salen leyes, etcétera, que a mí a título personal no me gustan. Que rescatamos a la banca. Que luego hacemos un rescate de un país que más que rescate es una duda hipotecaria de por vida. Que esperemos que no llegue a nuestro país. Entonces son un montón de situaciones, un montón de leyes, un montón de ir en contra del pueblo y luego acordarnos solo cada cuatro años. Ya es triste. Creen que se debería incluso replantear el sistema electoral. Habría que replantearse, por ejemplo, pienso yo, el sistema electoral. En el cual las minorías se ven realmente rechazadas y va todo a los partidos mayoritarios. Y es triste porque no los dos partidos mayoritarios representan a toda la sociedad. Tienen que recordar eso y que la democracia también consiste en ser democráticos defendiendo a las minorías. Mucha gente está firmando para mostrar así su apoyo a este movimiento que además de estar en la calle también está en internet. El epicentro de este movimiento sigue siendo la Puerta del Sol en Madrid. Allí miles de personas continuaban anoche concentradas para alzar sus voces contra el sistema, contra una democracia que aseguran no representa al pueblo. Y uno de los momentos más emocionantes era este. Llegaba a las 12 en punto de la noche. Todos los que allí estaban empezaron a hacer los brazos y a chistar hasta que toda la plaza quedó en silencio. Se escucharon a la perfección las campanadas que marcaban el comienzo de la jornada de reflexión y la gente permanecía callada. Después la multitud se fue sentando con las manos aún en alto hasta que transcurrido poco más de medio minuto se pusieron en pie y prorumpieron en aplausos. Bueno, pues todo esto en este día de reflexión, esta jornada de reflexión cuando todo está ya listo en los colegios electorales para que mañana los navarros y las navarras podamos ejercer nuestro derecho al voto. Navarra elige mañana a 3.159 cargos, 50 parlamentarios, 2.008 concejales y 1.101 miembros de los consejos. Para ello se van a abrir 411 colegios con 986 mesas. Estarán abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Una vez celebradas las elecciones, el Parlamento tiene un plazo máximo de tres meses para elegir al futuro jefe o jefa del Gobierno de Navarra. Así que hoy toca reflexionar en víspera de estas elecciones municipales y autonómicas de mañana mientras los políticos descansan ya después de los 15 intensos días de campaña electoral en la calle aseguran que esta campaña no les ha servido ya que o bien tenían ya decidido a quién van a votar o simplemente no van a ejercer mañana su derecho al voto. Tras la intensa campaña electoral llevada a cabo por los políticos hoy toca día de reflexión, pero la verdad es que los ciudadanos aseguran que poco van a reflexionar ya que aseguran saber a quién van a votar desde hace ya mucho tiempo. La campaña para mí no me ha servido para nada, ya estaba tan pensado ya lo que iba a hacer. No ha servido para nada, sigue tan liada como antes, pero ahora ya no tiene remedio. Lo que tenga que salir saldrá. Todo el mundo más o menos tenemos claro a quién vamos a votar y a mí no me convence nadie. Me parece que las campañas son un poco superfluas porque ya cada uno yo creo que ya tiene una idea de antemano de lo que va a votar. De hecho manifiestan que la campaña electoral no les ha servido de mucho y que los políticos deberían esforzarse durante los cuatro años de legislatura y no solo a última hora. Yo respondería con esa obligación si a mí me correspondían ellos con la obligación de gobernar bien. Te llevas muchos desengaños. No sé lo que tienes, pero todo el mundo quiere entrar a mandar. La política se tiene que hacer desde el Parlamento y toda la legislatura, no al final. Además muchos consideran que la campaña electoral solo supone un gasto de dinero y no sirve para aclarar al ciudadano. Eso es para confundirte, porque el uno, no sé cómo decirte, el uno se mete con el uno, el otro con el otro, a mí me da igual. Estirar el dinero, yo cuando abro el buzón de mi casa y veo todo lleno de papeles y sobres me pongo enferma. Otras muchas personas han manifestado que mañana no van a votar ya que se encuentran desencantados con los políticos. Bueno, pues ya lo vemos. Habrá mañana quien no vaya a votar o todavía no lo tenga claro, pero los que seguro que tienen que acudir a los colegios electorales son aquellos a los que les ha tocado mesa electoral. Un arduo trabajo que dura hasta altas horas de la madrugada y que garantiza que todo esté en regla. Presidente, vocales y suplentes, además de interventores. Esas son las personas que forman la mesa de un colegio electoral, lugar donde se reúnen a las 8 de la mañana. Pero, ¿qué ocurre si falta alguno de ellos? Si alguno de ellos no va, tendrá que darte una causa justificada porque si no pueden incurrir en un delito electoral. El que abandona el cargo o no comparece tiene un delito electoral que está castigado con pena de tres meses de prisión o multa. Una vez todo en orden, comienzan las votaciones a las 9 de la mañana. Los miembros de la mesa identifican a los votantes y comprueban que el voto se realiza de forma correcta. Pero el día es largo, por lo que hay que tomarse un descanso porque lo más duro comienza a última hora de la tarde. Recontar bien las papeletas, hacer todo perfectamente y que cuadren las actas, que cuadren los números, las abstenciones y tienen que hacer tres grupos de actas, meterlas en tres sobres. Uno que es para la Junta Electoral, otro que llevan al juzgado, otro el servicio de correos y otro se queda en la Junta de Zona. Por si hay discordancia, el miércoles siguiente que es cuando la Junta Electoral Provincial hace el escrutinio definitivo. Una vez comprobado que todo está en orden, se llevan las actas al juzgado donde pasan por el escáner de seguridad. Allí es donde termina el duro y largo trabajo de los miembros de la mesa electoral que hace que nuestros votos lleguen a buen puerto para unos y no tan bueno para otros. Pues nosotros queremos acompañarles mañana en la noche electoral. Por eso Canal 6 se ha preparado una programación especial. A las 8 menos cuarto arrancará un especial informativo que durante más de cuatro horas ofrecerá en directo sin interrupciones el cierre de los colegios electorales, el primer análisis de los datos de participación y sondeos, las primeras valoraciones políticas y los datos del escrutinio pormenorizados. Por primera vez en la televisión navarra, un sistema informático conectado con el Ministerio del Interior y con el Gobierno de Navarra va a permitir a ustedes conocer al instante y según se van haciendo públicos los datos escrutados en cada una de las instituciones, cómo va quedando el reparto de escaños tanto en el Parlamento de Navarra como en los 272 municipios de la comunidad foral. Estaremos en directo en los lugares elegidos por los partidos para pasar la noche electoral. Más de 45 personas trabajaremos para llevarle hasta sus casas el programa más completo de forma que sepan lo que está pasando en Navarra durante el escrutinio. También habrá tiempo para analizar el último partido de Osasuna jugado aquí en Casa contra el Villarreal. Uno de los primeros en acudir a las urnas esta mañana ha sido el presidente del Gobierno y candidato socialista. José Luis. Navarra decide en las urnas. Sigue la noche electoral en la televisión de Navarra. A las 8 menos cuarto de la tarde, Canal 6 pondrá en marcha un programa especial para conocer al minuto y con la última tecnología el escrutinio de las votaciones. Te lo contaremos todo. El cierre de las urnas, el análisis de los primeros datos, las valoraciones de los diferentes líderes políticos y el avance de los resultados. En la noche electoral, nadie te lo va a contar mejor. Canal 6, la televisión de Navarra. Inspección de trabajo ha calificado de infracción laboral grave la utilización de contratos de obra o servicio para unos 1.600 trabajadores eventuales de Volkswagen Navarra después de que el sindicato Lab hubiera denunciado que estos contratos estaban en fraude de ley. El sindicato ha informado de que la resolución de inspección del Ministerio de Trabajo señala que este caso supone un incumplimiento del Estrututo de los Trabajadores ya que este tipo de contratos se han utilizado sin existir una actividad que reúna las características de autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. Según Lab, de los 1.900 eventuales de Volkswagen, unos 1.600 tienen contrato de obra o de servicio. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un clan de origen serbio responsable de más de 100 robos en viviendas y de numerosas estafas por el procedimiento del Ripdel en el que se hacían pasar por empresarios extranjeros interesados en un cambio de divisas entregando en el trueque billetes falsos. Han sido detenidas 29 personas que divididas en cuatro grupos actuaban por todo el territorio nacional, en Portugal, Italia y Francia. Los agentes averiguaron que el clan se dividía en cuatro grupos, el segundo y más activo, localizado en Ondarribia, extendía sus actividades por el sur de Francia, también en menor medida en Navarra y en el País Vasco. Las mujeres y los menores eran quienes materializaban los robos en viviendas por el método del resbalón, liberaban el pestillo de la cerradura con un trozo de plástico o una radiografía, mientras los cabezas de familia se dedicaban a perpetrar estafas por ese método del Ripdel. Nervios, tensión y estrés, mucho estrés. Es el ambiente que se respira en las bibliotecas de las universidades navarras en estos meses de mayo y de junio. Y es que son más de 20.000 universitarios los que se examinan durante estos meses. A rebosar, así es como se encuentra estos días la biblioteca de la UBNA, por lo que es normal que los jardines que la rodean también estén llenos. Y es que durante este mes y el siguiente son más de 20.000 universitarios los que se examinan en Navarra. En estas fechas la mayoría mete muchas horas en la biblioteca. Dentro de biblioteca, estar en casa haciendo algún trabajo, alguna cosa, al final sí que estás un rato. Ahora estoy un poco en el descanso y hasta en el descanso me traigo los apuntes. Va por semanas, depende de los trabajos que tengamos y si tenemos exámenes. Para hacer trabajos sí, porque viene bien para quedar aquí, pero me gusta más estudiar en casa. Pero con los exámenes tan cerca, el ambiente que se respira en la biblioteca es muy diferente. Ahora con exámenes incluso la gente está más en silencio. Yo creo que igual es el miedo así, que empieza a apretar. A veces me voy arriba que se está más tranquilo, pero bueno, tú tienes que pelear un poco por los sitios. Tensión, sí. Se ve como he estado en la gente muy concentrada. Antes se hablaba más, pero ahora he entrado y no hay nada de sitio y estaba todo el mundo callado. Con el buen tiempo que estamos teniendo estos días, concentrarse requiere un esfuerzo extra. Ves ahí el sol y lo que menos te apetece es ponerte a estudiar y sobre todo mucho rato, pero bueno, en general hay que hacerlo y dices, ahí está el verano. Hombre, si tienes un examen cerca, te concentras. Al final te acabas concentrando, no te queda otra. No, pero bueno, se intenta. Cuesta bastante y encima si no hay sitio y tenemos que salir aquí fuera ya es relax total. Noches sin dormir a base de café y Red Bull, llamadas a los compañeros a altas horas de la madrugada para consultar dudas de último momento o simplemente para consolarse mutuamente de lo mal que llevan el examen. Eso es lo que les queda por delante a estos estudiantes durante los próximos días. Pues muchos de ellos seguro que se apoyan en internet para preparar sus exámenes, pero si hablamos de la red de redes, hay que tener en cuenta que la sobredosis informativa puede ser perjudicial. Estamos hiperconectados. La televisión, el móvil o internet nos sobrecargan de información y esa sobredosis informativa no es fácil de digerir. Tienes que saber flotar y obviar algunos conocimientos para llegar a donde realmente quieres llegar. Acabas cansado y realmente no has hecho nada. Estamos en la generación de la pantalla. Todo el mundo, pues sí, pantalla del móvil, pantalla del televisor, pantalla del ordenador y la relación personal cada vez es menor. Si hoy día necesitas estar en ocho cosas, pues al final pues te acostumbras y dentro de unos años estarás en 20 y te vas a acostumbrar igual. Procesamos más rápido la información, pero no profundizamos en ella. Todo es más confuso y más superficial. Como estamos pensando en tantísimas cosas a la vez, no estamos centrados. Acabas abriendo 20 ventanas en internet y al final no estás entera de nada. Porque antes mirábamos el mundo a través de la ventana y ahora son las ventanas las que invaden nuestro mundo. Tras muchos meses de obras, polvo y ruido, por fin los vecinos de la calle Olite de Pamplona pueden descansar. Ya han terminado las obras y la calle ya ha sido abierta al tráfico. Las obras de la calle Olite de Pamplona ya están acabadas. Las obras comenzaron en febrero de 2010, pero no fue hasta mayo, hace ahora un año, cuando se empezó con la excavación. Un periodo demasiado largo que ha causado algunas molestias a los vecinos. Para los vecinos es horrible ir el polvo, ¿saben qué de polvo? Ha sido bastante tiempo y bueno, incómodo, pero bueno. Toda obra ya se sabe que lleva lo suyo, pero al final pues como queda y el espacio y el garaje y todo esto, pues es muy bueno. La calle que ya está abierta al tráfico finalmente será en una sola dirección. El objetivo es intentar calmar el tráfico consiguiendo un carril más amplio, hecho que por lo general no ha gustado demasiado. Horrible. Este auto, además cuando nos dejaron de hacerla, así no era, solo era para aparcar en aquel lado. Mientras haya acera amplia para que la gente pase y eso, pues bien. A mí me hubiese gustado que fuera peatonal. Lo que más ha llamado la atención son los materiales utilizados, ya que al tradicional granito se han unido el caucho de colores y la madera, simulando de esta forma las alfombras de un salón. El resultado ha despertado diferentes opiniones. Yo me imagino que quedará bien, pero han puesto muchos petachos colorados y yo qué sé. A mí no me sé si me hace mucha gracia. Es original, ¿no? Me parece que mezcla colores. Me gusta. Y además tenemos unos espacios para estar aquí, sentarnos y disfrutar de las terrazas, que me encanta. El parking que se espera que esté abierto para los próximos San Fermines cuenta con 507 plazas repartidas en cuatro plantas, entre la Plaza Blanca de Navarra y la Calle Aoy. En un instante llega a los deportes. Nos iremos hasta el circuito de los arcos donde se disputa la Black Pine Endurance Series, un campeonato aprobado por la FIA, por tanto de referencia internacional, en la que se miden gran turismo como Porsche, Ferraris o Lamborghinis. Pues llegan ya los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Ha llegado la última jornada de Liga en Primera División y todavía hay seis equipos que no saben en qué categoría van a jugar el año que viene. Osasuna no es el equipo que más riesgo corre y además depende de sí mismo, por lo que esta noche nadie imagina un descenso a Segunda División. Osasuna juega su enésima y definitiva final del año para mantener la categoría. Es el último, podemos decir que es una final. Último partido de Liga en el que el Villarreal llega con todo decidido y Osasuna tiene todo por decidir. En estos partidos la diferencia suele ser esa. El equipo que se juega se nota en el campo. Esas diferencias que se evidencian en los últimos compases de la Liga harán que los rojillos tengan que saltar al campo con la tensa calma a la que nos tienen acostumbrados. Tenemos que ser Osasuna. El planteamiento de Mendilibar para esta noche pasará por arrinconar desde el pitido inicial a un Villarreal que llega al reino con cinco bajas importantes entre las que destacan la de Nilmar, Cani y Marchena. En esa tarea por inclinar el campo a favor de los rojillos volverá a jugar un papel decisivo la afición al igual que ya lo hiciera antes en Sevilla. Queremos que vuelva a ser lo mismo, no con tanta agonía a poder ser, pero bueno, nos vale también aunque sea con esa agonía. Después de una temporada con altibajos, varias jornadas en puestos de descenso, siendo sábado por la noche y jornada de reflexión... Yo no digo nada. Parece que tanto los jugadores como la afición, si Osasuna logra la permanencia, tienen motivos para celebrarlo. Yo lo celebraría. No sé si muy alegremente, no sé cómo, pero yo sí, porque al final, para muchos equipos, el seguir en primera edición es un premio. Atrás queda ya la derrota en Anoeta y el cambio en el banquillo rojillo. Si ese día le hubieran dibujado en el horizonte del equipo esta situación a Mendilibar, ¿hubiera firmado? Yo creo que todos hubiésemos firmado, bueno, todos, yo sí hubiese firmado, hablo por todos. Yo sí hubiese firmado, ¿no? El estar en nuestra mano, el poder librarnos, ¿no? Sabiendo que no dependemos de ningún otro equipo. En Anoeta, Osasuna cayó en descenso y hoy afronta la última jornada a dos puntos de ese sombrío lugar y con cinco equipos con más papeletas que él. Es como para firmar, ¿por qué? Sabemos que nos jugamos algo importante para el club y para la ciudad y para todo el mundo. Sobre todo está en juego la salud del aficionado que esta noche a partir de las 10 apretará los dientes con un equipo de primera. Pues hemos querido saber qué es lo que piensa esa afición sobre lo que pasará esta noche con Osasuna y de momento predominan los optimistas. No sé lo que creo, espero que ganen, la verdad. Hombre, espero que ganen y que nos mantengamos ahí, que está bien para todos. Gana Osasuna. Gana seguro. Va a ganar, sí, seguro, seguro. Osasuna 100%. No hay duda, ¿no? Nosotros somos de Madrid, pero Osasuna. Yo creo que va, por lo menos, a empatar. Para estar tranquilo, lo único es eso. Yo quisiera que ganaría, pero no puede perder también. 4-0. Pongo la duda yo, duda. Segurísimo. Siempre tenemos que sufrir. Somos rojillos sufridores. Si queréis que os diga la verdad, que prefiero que gane la Real, porque yo soy de allá. Pero después a los Osasuna, claro, eso es. Que luche con tesón. Que va a dar todo para ganar. Con mucho entusiasmo y que sentamos lo que tiene la afición y que el capotico rojo nos ayude. Que gane, oye. Para eso nos gusta Osasuna. La salud. Pues eso es lo que esperamos todos. Que esta noche Osasuna gane o empate y que se mantenga, por supuesto, en Primera División. Esta tarde, el Río Renovable saldrá a buscar la victoria frente a la Andorra, lo que le haría ganar esta primera eliminatoria del play-off de ascenso a División de Honor. Será a partir de las 6 y media en el Polideportivo El Ola de Tudela. Del primer partido de esta eliminatoria, el Río Renovable se trajo una victoria de tierras andorranas. Esta tarde tratará de hacer lo mismo y de ser así, el equipo tudelano ganaría esta primera eliminatoria del play-off de ascenso a División de Honor y pasaría a la siguiente ronda donde se vería las caras con el vencedor del cruce entre Valencia y Zamora. Será un partido difícil, pero intentaremos como todo evitar que haya un partido el domingo. Andorra es un equipo muy complicado de jugarle, allí ya lo demostró. Nosotros allí estuvimos muy serios, conseguimos la victoria y ahora esperamos aquí conseguir la victoria. Sabemos que vamos a sufrir, pero creo que este pabellón va a estar lleno y la gente de Tudela va a ver un gran espectáculo. Su entrenador sabe que no les van a poner las cosas fáciles y vendrán a ganar este segundo partido para forzar un tercero. Creo que favorece tener que jugar aquí en Tudela, sobre todo porque aquí nosotros durante toda la liga no perdimos ningún partido. Estamos muy fuertes en casa y yo espero que consigamos ganar el partido. Va a ser difícil, vamos a tener que sudar mucho, nadie nos va a regalar nada, pero yo creo que conseguiremos ganar. Desde el club piden a la afición Rivera que llene el polideportivo Elola para ayudarles así en este camino a división de honor. Y los aficionados al motor han podido disfrutar esta mañana en el circuito de Navarra de la primera cita internacional de gran turismo. Se trata de un nuevo campeonato organizado de forma paralela con el campeonato de Europa de GT3 y la Copa de Europa de GT4. Más de 40 gran turismos han conformado la primera parrilla de salida de este campeonato que después se va a trasladar a Spa, Mañikaus y Silverstone. La Black Pine Endurance Series consta de cinco pruebas con una extensión de tres horas cada prueba y la última comienza a las 5 menos 10 en el circuito de Los Arcos. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Mañana es día de elecciones muchos saldremos a la calle para votar y hemos querido saber hoy el tiempo que nos va a acompañar en nuestro camino hasta las urnas. Mañana día de las elecciones vamos a tener un tiempo con viento del norte va a ser diferente a lo que hemos tenido hoy sábado hoy tenemos el tiempo con sensación de bochorno y mañana tendremos viento del norte tendremos una jornada con los cielos bastante nubosos en toda la comunidad sobre todo en el norte de Navarra y en la zona media en la ribera habrá algunos claros más y la nubosidad sobre todo va a ser mayor por la mañana a partir de mediodía tenderá a romperse esa nubosidad sobre todo por la zona del sur de la comunidad se abrirán grandes claros y le costará más levantar en la zona media y más todavía en la zona norte donde estará prácticamente cubierto todo el día se espera algo de lluvia en el norte de la comunidad quizá algo también en la zona media pero sería muy poquita cosa y en la ribera en principio no se esperan precipitaciones en cuanto a las temperaturas máximas bajarán con respecto a las de hoy sábado estarán en torno a los 20-22 en la zona media y donde más altas serán en la ribera ya que vamos a tener cierzo estarán en torno a los 24-25 como mucho de media las máximas mañana en la zona sur por lo tanto un día típico de viento de norte el que tendremos mañana día de las elecciones y si este año no para de llover no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana agroseguro pase lo que pase tú seguro mañana domingo en navarra en la vertiente cantábrica tendremos una jornada de cielos nubosos con precipitaciones débiles en el resto de la comunidad foral intervalos nubosos con probabilidad también de precipitaciones débiles y dispersas estas precipitaciones tenderán a remitir en todas las zonas durante el transcurso de la tarde las temperaturas las mínimas irán el ligero ascenso y las máximas el ligero a moderado descenso oscilarán entre los 13 y los 22 grados en Pamplona 13 y 20 grados en Bazán 6 y 19 en Roncal y 15 y 26 grados en Tudela y en cuanto al viento soplará flojo de componente norte con algún intervalo de intensidad moderada es una información de la Agencia Estatal de Meteorología y si cae pedrisco esta primavera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana AgroSeguro pase lo que pase tú seguro Cruz Roja ha preparado una campaña con la que pretende hacer reflexionar a la sociedad sobre la importancia de la conciliación esta exposición que podrá visitarse hasta el próximo día 29 de mayo en el Centro Cultural Castelruy de Tudela está compuesta por numerosas viñetas realizadas por artistas de reconocido prestigio en todas ellas aparecen mensajes en los que se reitera que la conciliación de la vida personal familiar y profesional es una necesidad urgente para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral además de suponer un beneficio para toda la sociedad recordando este mensaje nos vamos de momento ya saben que volvemos a partir de las 8 y media les esperamos que pasen una feliz tarde adiós y y y y y